¡Canta Chaco! ¡Aplausos! ¡Comenzamos en el pasillo! Les invitamos a enamorarnos, señores y señores para todas las chicas vistas ¡Ese acordeón tiene magia! Mis manos indignas extrañan tu cuerpo a baile a cintura Dios angelical mi llama reclamar que vaya a buscarte y en mi pensamiento te quiero contar Si tan solo la vida ¡Bravo! ¡Bravo, Conquitos! ¡Bravo, Conquitos! ¡Bravo, Conquitos! En el paso pensando, en sus lindos ojos, y aquella sonrisa, aquella sonrisa que jamás la mamá se olvidaré, Joaquín, ¡vamos lucho! En el paso pensando, en sus lindos ojos, y aquella sonrisa, que no olvidaré Y entonces mi cama, con una reclamarte, y en mi pensamiento, me vuelvo a tocar Si tan solo pudiera abrazarte otra vez, si tan solo pudiera besarte otra vez Ese momento sería inolvidable para mí, porque te quiero para mí Ahora vienen los amanteadores, ¿eh? Solo para mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos las ganas, chicos! ¡Eso! ¡Oh, qué elegido el sorprendedor! ¡Vamos! ¡Soy mayor! ¡Canta charla con el primo, señores! ¡Vamos a, mandador! ¡Efectacular el trabajo del señor Osorridino! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Amor al Vique! ¡Vamos, Ojo! ¡Bravo! ¡Vamos a piensar en los campanitos! ¡Vamos, Ojo! ¡Para Soño Vique! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos a cantar fiel, fiel paisanita! ¡Bravo! 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 ¡Vamos a cantar! Recordando los clásicos al Ok ¡Vamos! ¡Adiós guapo! ¡Cumplió con el sueño del Rancho Florí La piel pensadita en su caucho atrás, y el ángel de amor es feliz y asumir El mar es bien perdido de su madrigal, pero una con foca de sombra maldita La luz de la herida por siempre apagó Y así los caminos conocen la historia El mar es bien perdido de su madrigal, pero una con foca de sombra maldita La luz de la herida por siempre apagó La luz de la herida por siempre apagó Los amigos sonando Monterfugio El poderoso La luz de la herida por siempre apagó La luz de la herida por siempre apagó La luz de la herida por siempre apagó ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes, señores! ¡Hola! ¡Buenvenido! ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros contentos, una atención bárbara de parte de toda la organización del Solis. Vamos a pedir un fuerte, fuerte aplauso para el amigo Dani. Qué grande, ¿eh? Y bueno, acá otro amigo locutor, un placer, muchas gracias. Y todos ustedes que hace tiempo nos están pudiendo, ¿eh? Hay gente nueva, que tenemos nuevas, ¿eh? Así que, para aquellos que no nos conocen, nosotros venimos desde el Chaco a llevar en alto nuestra bandera. Por eso les pusimos Canta Chaco a este humilde grupo que está integrado por Julián González, Lleguín de Voz y Guitarra, Abelino Aguirre, Montoneón, Maestro Coquito Méndez, el acordeón y quien es alto, bajo y primero a bajo. Así que humildemente Canta Chaco para todos ustedes. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Y venimos a traerles este humilde material que estamos vendiendo, ya lo último que está quedando, ¿por qué? Porque ya vamos a lanzar el segundo, ¿eh? Gracias a todos los amigos que están acá, muchos amigos, que volvimos a vernos de nuevo. Ya nos vamos a volver a ver, prontito, si Dios quiere, ¿eh? ¿Le gustan los temas románticos o no? ¿Eh? Estamos pidiendo eso. No sé que sí, porque le meten un beso como loco. Sí, mi pariente somos. Mi pariente somos. Buah, pero ese no es para besarse. Ese está medio complicado, ¿no? ¿Otro romántico? Ah, para el amigo que cortó la cadena, así le vamos a decir, ahí está. Bien. Vamos a hacer un enganchadito entonces, ¿eh? Un enganchadito de un clásico también. Mientras se viene y se prepara el otro grupo también. Ahí va, por supuesto. ¿Están los materiales de la venta? Sí. Perfecto. Ahí vamos. Ahí el chofete de Montaña que va a trabuchar en el auto. Miren, miren la chica soltera. Miren la chica soltera. Ahí va. Miren lo que... ¡Qué barro! Nos estamos sacando de la güey, ¿eh? El chofete de Ojo Verde, ¿eh? Fisicudito. Y acá el autor. Terrible facha en los futones. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gran. Bueno, ¿lo terminamos? Vamos a hacer un enganchadito de clásico de nuevo para que se puedan seguir besando, ¿eh? ¡Cantamos con coja en la tarde! ¡Bravo! ¡Bravo, poquito! ¡Bravo, poquito! ¡Bravo, poquito! ¡Bravo, poquito! ¡Bravo, poquito! Como el espalcer su tristeza, el agua que se deslora conmiento a los pies. El cantor de una concoja, en cuanto perdí la cal Por tu estrella, casi duelo, hoy te digo a tu monedad Para decir que te quiero, la concoja de amor Corazón muy muñeco, aumenta más el dolor Y no seas hasta el final, si llegaras a comprender No te dirías que no, porque fuiste la mujer A la que más quise yo ¡Bravo! ¡No seguimos en un rato, sí señor! ¡Para todos celebrados! ¡Para los que se quieren mucho! ¡A seguirlos a conocer! No entiendo que ha pasado, corazón Tu amor, una mañana se alejó Compartimos momentos tan divinos Tus caricias a ti, hacia nosotros El ruido se fue, por quien te lo pregunto Durante amarte muy muñeco El ruido se fue, por quien te lo pregunto ¡Gracias!